Y hace tres meses que llamé a la 147, porque me dijeron que hay que llamar allá. Llamé a Obras Sanitarias, no me dieron bolillas. Y hace tres meses que está el caño roto. Nos juntamos con todos los vecinos y me dijeron que si yo lo arreglaba, me iban a cobrar multa. Entonces ya dejé, no llamé más a nadie. Y de esa vuelta, sigue perdiendo y pierde, pierde agua y todo el día está así. Ahora pierde más poco, pero hay veces que cantidad, cantidad, ni para tomar sale. Los vecinos sin presión de agua. Sin presión de agua, todos están iguales, pero si yo no hablo, nadie habla. Y con mi señora estábamos, llamamos, llamé a Obras Sanitarias. Yo tengo a mi cuñado y todos que trajan, no, no te van a dar bolillas. Y hace tres meses que estamos así, con el poquito de agua. Gracias por ver el video.